Bien, en la semana del parto respetado, la Comisión de Mujeres de la Asociación de Empleados del Comercio de Rosario hizo una especie de reunión con futuras mamás, pintaron la panza, pero además le dan una charla, le dan una contención. Sí, mira, nosotros nuestro objetivo es darle la información que las mamás necesitan, que en este momento, como al ser primerizas algunas, te dan con miedo, con dudas, con muchas preguntas que hacer y que no saben quién las responde. Entonces nosotros con la comisión quisimos hacer este evento para darle la información necesaria y la herramienta necesaria para que sepan qué es un parto respetado y qué es violencia obstétrica. Pero además tienen muchas más actividades. Aparte de esta actividad que estamos haciendo ahora, ya venimos hace varios años, ya hace cinco años con la comisión haciendo todo tipo de actividades, por ejemplo, para el Día de la Madre, siempre tenemos alguna actividad para el Día de la Mujer, para Ni Una Menos, las marchas que siempre convocamos a todas las compañeras. Hay un montón de actividades, o sea, todo el año estamos trabajando para la mujer, para la compañera trabajadora. No solo las afiliadas, sino todas las trabajadoras, las mujeres trabajadoras de acá de Rosario. Siempre haciendo un montón de actividades para poder dar información y convocándolas para que siempre tengan las puertas abiertas de la Comisión de Mujeres. Y ese trabajo que se ve reflejado en tantas actividades, como bien lo decían las compañeras, las tenemos que invitar, les abrimos las puertas. Exactamente. Todos los miércoles nos juntamos 3 de la tarde, Corrientes 472, es una reunión abierta. Podemos estar todas las delegadas, compañeras mercantiles que quieran alguna duda, alguna actividad. Y también tenemos para invitarlas, todos los miércoles, primero de mes, tenemos charla de la lactancia, que también tenemos muchas compañeras con dudas, compañeras que no saben qué hacer en el momento de volver al trabajo. Entonces, nosotras les damos la posibilidad de tener la herramienta para poder hacerlo. Que vengan, ¿no? Que vengan. Por supuesto, por supuesto, están invitadas, las puertas están abiertas para todas las... ¿Hacia dónde se tienen que dirigir cuando ingresan a la Asociación Empleo de Comercio? Sí, tienen que ir al comedor, parte 2, ahí está la liga de la lactancia. ¿Cuánto hace que estás embarazada? Cinco meses, cinco meses y espero que sea una nena, porque ya tengo el nene, es la segunda vez que estoy embarazada. ¿Ahí está la segunda vez? Igual aparecen, ¿no? Todas esas sensaciones de las cuales estábamos hablando con las demás compañeritas. Sí, aparece todo lo mismo, porque si ya bien pasé por este proceso, ya lo pasé una vez, y hay cosas que ya sé, ya me las esperaba, pero igual es muy diferente, hay cosas que en el primer embarazo no las sentí, que ahora sí. O sea, qué sé yo, en el primer embarazo lo único que pasó fue que crecieron la panza, y ahora me pasa todo, de náuseas a pies hinchados, a mareos, a casi me desmayo, cosa que por ahí en el primer embarazo nunca pasó. Una sensación re linda, hermosa. No, no, cuesta un poco explicar y ya me voy a alargar llorar. No sé, siempre quise tener nena, así que es mi sueño cumplido. Es importante esto de la Comisión de Mujeres de la Asociación Empleador de Comercio de Rosario, que tuvo esta iniciativa, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, como sabrán todos, estamos en la semana del parto respetado, y para mí, mi pensar, mi pensamiento es algo bastante importante para una mujer, que lo tengan en cuenta, así que la verdad que sí, por eso también quise participar de esto. Vos decías hace un rato, qué emocionante, ¿no? Poder expresar lo que uno siente dentro de tu cuerpo que vas a generar una vida nueva. Sí, son, como te decía, son muchas emociones juntas las que se viven, se mezcla todo. Pero la verdad que sí, es asombrosa la naturaleza humana, ¿no? Yo, como que, pobre, a mi marido lo vuelvo loco, mirá cómo se mueve, mirá cómo esto, mirá qué... Bueno, pero además de todas estas actividades que escuchábamos a la Comisión de Mujeres, Gabriela Torres, de acá de la Asociación Emperadora de Comercio, nos encontramos con una integrante, una voluntaria. ¿De qué se trata las mujeres dulas? Las dulas son mujeres que acompañamos emocionalmente en el proceso de embarazo, parto y posparto. ¿Dónde se tiene que dirigir una chica primeriza? En este momento solamente estamos trabajando en forma particular, ejerciendo este rol. Bueno, ¿y cuáles son las tareas que realizan desde esa contención emocional? Y vamos desde las charlas de preparto, información específicamente, con todo lo que tiene que ver con lo que es la fisiología del proceso de embarazo, de parto, de posparto, también hacemos apoyo a la lactancia, trabajamos haciendo también apoyo a la lactancia, a la crianza, es bastante amplio. Y además le dan las herramientas necesarias como para que antes del parto estén informadas. Exactamente, para evitar todo lo que tiene que ver con lo que es violencia obstétrica. Por ejemplo, este año el lema de la Semana Mundial del Parto Respetado es menos intervenciones, más cuidados. Entonces vamos a hacer en este evento hincapié a todo esto que tiene que ver con las intervenciones innecesarias. ¿Dónde encontramos a las Dulas? Las Dulas de Rosario es una asociación, yo trabajo en forma independiente, que, bueno, mi nombre es Carla Sousa, tengo una fanpage que se llama Carla Sousa, Dula poricultora. Trabajo en los dos ámbitos, haciendo, digamos, información a lo que es el embarazo. ¿Para que estén? Sí, en la fanpage que se llama Carla Sousa, Dula poricultora. Gracias.